De nada. ¿Me das una linterna de un arma a rebord? Que he cogido. Tírame una linterna, please. Que si me tiras la linterna del semi, que ese semi era el mío. Gracias. Tío, 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 tío. Ya, esta, esta, esta. Lady, lady. Es cerdo. Filo de la puta. Una Aka. ¿Había una Aka? ¿En serio? No dejas ni verlo, cabrón. ¿Cómo? Una Aka. Mierda, el útero rápido. Tarjeta roja. Siempre me pasa lo mismo. Nunca dejas verlo, cabrón. Aka, la tiro. A ver si me la tiras ya, da igual. ¿Qué es la puta manía de luchar rápido, coño? No me doy cuenta. Oye, pero las élites y las cajas de ajalas pa' que se vean, cabrón. Te lo he dicho mil millones de veces, tío. No tienen la roja. ¿Cómo que no tienen la roja? ¿Quién la lleva, la roja? ¿La tarjeta roja la llevas tú? Yo no. No, yo no la he cogido. ¿Eh? No me digáis que no la habéis cogido ninguno. No la he cogido. No me lo puedo. Yo me mato aquí. ¿Yo no me lo puedo? Yo me mato aquí, loco. Pero vamos a ver. Decís. Decís. Aquí está la tarjeta. ¿Y nadie la coge? Es que no me lo puedo. Toma, pillar el loot. ¡Tanta madona! Llévate esto a base, Auron. Backear esto. Toma. ¡Qué maldad, cabrón! No, coño. Que me voy a la Ártica a coger la roja, tío. Me voy. Me voy. Pero ¿cómo no coge la tarjeta, niño? ¿Esto qué es? Vaya trío de payasos, hijo de Dios. Ya ves. Esto lo culpáis. No, no, no respawnean, eh. Ah, vale, vale. Entonces se da pim pam. No, 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 no. No, no.